Por una tremenda actuación del rider oaxaqueño Miguel Martínez, cierra actividades en este mes de octubre en la modalidad de Flatland BMX. Miguel Martínez se adjudicó el segundo lugar en la BC Expo 2015 del World Trade Center en la Ciudad de México, donde por cierto su equipo Blondos Crew se consagra como el mejor del país al acaparar el podio de la modalidad Flatland BMX. Las actividades comenzaron desde el mediodía en el World Trade Center, donde se dieron cita a los mejores 30 competidores del país y donde por cierto el único oaxaqueño fue Miguel Martínez. Después de unas horas de grandes trucos sobre sus bicicletas, se dieron los resultados, donde volvió a brillar tal y como lo hiciera en el mes de septiembre el mexiquense Caled Huerta, actual campeón del clandestino Jump y ahora ganador absoluto de la competencia del World Trade Center de la capital del país. Miguel Martínez se quedó con la segunda posición, mientras que el tercer lugar fue para David Guerra, también del Estado de México, y el poblano Antonio Gómez se rezagó hasta la cuarta posición. Con este evento termina la participación de Martínez en el año, aunque es de tomar en cuenta que el joven oaxaqueño también está organizando paseos en bicicleta para fomentar el deporte en la capital del Estado, así que su labor continuará durante lo que resta de este 2015. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.